Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, Micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora la inquietud de la vecina Sara Villarruel, trabajadora residencial en la avenida Fuerzas Armadas, en el municipio Libertador. Ella te pregunta, Elía, ¿es mi obligación recoger excrementos de mascotas de las áreas comunes? ¿Dónde puedo ubicar la ley? ¿Qué responde Elía Santana? Sí, fíjate, lo primero, nos encantaría recibirte en Micondominio.com, aprovechemos esta semana de flexibilidad. Ya estamos en contacto, tú me puedes decir jueves, viernes, en qué momento va a ser un gusto recibirte en la sede de Micondominio.com, allí en el municipio Sucre y entregarte, obsequiarte un ejemplar de esta ley, de la ley especial para trabajadores residenciales. Entregártelo para que tengas la constancia, tengas allí el elemento para tu estudio sistemático de cuáles son tus deberes y tus derechos. Y luego, en el caso que nos pregunta, mire, qué terrible que todavía nos llegue una pregunta como esta. Por supuesto que no. La obligación de recoger los excrementos, según sea el caso, es del copropietario. Eso está en la ordenanza de convivencia ciudadana, que es el instrumento jurídico que está aprobado en casi todos los municipios de Venezuela. Aquí está clarísimo y además hay sanciones, Juan Eleazar Fígalo, para aquella persona que no cumpla con esa previsión. Pero además hay una ley nacional que también tiene tipificadas las sanciones y las delega, las pone en manos de la alcaldía, del gobierno municipal. Usted no está obligada ni a recoger ningún tipo de desechos de esa naturaleza. Esa es una obligación de los copropietarios, so pena de una sanción. Y por favor, escríbanos, va a ser un gusto recibirla en micondominio.com. Incluso para finales de este mes, la doctora Ativair Altuve, experta en derecho laboral, va a estar aquí. Yo estoy seguro que a Ativair le encantaría conocerte y escuchar tu experiencia. Rafa, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron, micondominio.com en El Solidario. Fonlay Casa Oye Stefan. MGA,我在荒野, fericit others. Como si llevo tenemosқмен belmothers. NOSONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONON. ¡Gracias!